Señal directa. Estamos de regreso en señal informativa. Vamos a la línea telefónica. Está en la misma el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, hoy recordamos a Hipócrates de Cos. Nació en la isla de Cos en Grecia en el cuatrocientos sesenta antes de Cristo y murió en la región de Tesalia en el año trescientos sesenta antes de Cristo. Hipócrates fue un médico de la antigua Grecia y que se hizo durante el llamado siglo de Pericles, o sea, en el siglo quinto antes de Cristo, viéndose donde se alcanzó en Grecia un esplendor en diversas manifestaciones culturales. Hipócrates es reconocido como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y cuando se refieren a los historiadores a él, se le señala como el padre de la medicina. Esto es razón al reconocimiento y sus contribuciones a esta ciencia, la medicina, e inclusive es el fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de su época, ya que estableció la medicina como una disciplina separada de otros campos de los cuales se había asociado tradicionalmente a estas ciencias, como es el caso de la filosofía o la teurgia, que era una práctica mágico-religiosa griega que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos para atraer beneficios y cooperación espiritual para aliviar al enfermo o combatir males fisiológicos de las personas. Así Hipócrates, al separar otras ciencias de la medicina, la convirtió en su ejercicio, en un ejercicio auténtico, que este fuera una profesión. En ocasiones Hipócrates es presentado como paradigma del médico antiguo, en donde se le atribuye el programa al estudio sistemático de la medicina clínica, donde el proceso indagatorio orientado al diagnóstico de una situación patológica basado en la integración e interpretación de los síntomas. Hipócrates reunió el conocimiento médico de las escuelas anteriores y de igual forma describió prácticas médicas de gran importancia, como es el juramento hipocrático, que es público y que pueden hacer las personas que se gradúan en medicina. Y si recordamos algunos fragmentos del juramento de Hipócrates, en donde inicia diciendo, juro por Apolo, médico, por asplepio, higía y pancreas, y pongo por testigo a todos los dioses y diosas de que he de observar el siguiente juramento. Y continúo diciendo en otro fragmento más adelante, establecer, estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sean más provechosas según mis facultades y mi entender, evitando todo mal y todo injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosas semejantes, ni atendré de aplicar a las mujeres pesarios abortivos. Y al hablar de venenos y elementos abortivos, hoy en nuestros tiempos estamos invadidos de ellos. Como es el caso del glifosato, que es el herbicida más usado en el mundo, y hace su ingreso al mercado para 1976, año en que se realizaron los primeros estudios toxicológicos para su registro y aprobación. Estas pruebas y análisis fueron practicadas en una forma fraudulenta. La Agencia de Protección al Medio Ambiente, conocida como EPA en los Estados Unidos, descubrió serios errores y deficiencias para determinar la toxicología de dichos peticidas. El laboratorio industrial Biotet fue acusado públicamente, ya que este laboratorio realizó 30 estudios del glifosato y fórmulas a base del glifosato. Sus informes sobre toxicidad fueron falsificados, así como los datos y omisiones sobre las incontables muertes de cuyos y datos de laboratorio. La Agencia de Protección al Medio Ambiente, la EPA, tardó siete años en denunciar los informes de los eventos que lo realizó en 1973. Y para 1991 también denuncia a los laboratorios Craven, los cuales también habían falsificado el resultado de 262 compañías fabricantes de pesticidas, ya que falsificaron anotaciones del registro del laboratorio y manipularon los equipos científicos para tener resultados falsos. Entre los pesticidas estudiados y falsiados, los resultados fueron los residuos del Rump Up. Para el año 1992, el dueño del laboratorio Craven y tres de sus empleados fueron declarados culpables de 20 causas penales. El dueño fue sentenciado a cinco años de prisión y con una multa de 50 mil dólares. Y la multa para el laboratorio fue de 15.5 millones de dólares. La EPA declasificó los plaguicidas que contienen glifosato con clase 2, o sea, altamente tóxicos. En publicaciones médicas señalan que el producto es cancerígeno y oncólogos suecos relacionaron el glifosato al linfoma non-hotting, que es una forma de cáncer. De igual forma se relaciona con daños hepáticos y renales. Suecia, Inglaterra, Alemania, entre otros países, han informado de la gran incidencia que se ha detectado y que lo relaciona directamente al glifosato o sus desdobles que puede generar este producto por temperatura y otros actores. Aquí en México, en el año 1993, el entonces secretario de la Zagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, señaló, no hay ningún riesgo para la salud, no hay ningún riesgo para el medio ambiente, no hay ningún riesgo para la agricultura, y aseguró que la Secretaría de Salud y el medio ambiente también avalan el uso de la herbicida. Aquí en Jalisco se utilizó el glifosato para combatir el hilo acuático en presas y lagos, como es el lago de Chapala, y que al ser parte de dicho lago de la red internacional de línea y ley, que depende de Global Natural Fund, que son los lagos vivos, ambos conceden a Alemania, obvio que se pronunciaron ante el presidente Vicente Forst, el 27 de junio del 2005, documento firmado por Mario Hamel, presidente de Global Natural Fund, y el profesor Nitzker, por Alemania, y su servidor por México. La empresa Monsanto que desarrolló y comercializó el glifosato ha sido comprado hoy por la empresa alemana Bayer, por lo que dicha empresa ha puesto en un predicamento a la comunidad europea. La Unión Europea estudia prohibir el herbicida más usado en el mundo, porque sus efectos en la salud es bastante importante. La Comisión Europea deberá decidir antes del 15 de diciembre, si de nuevo la licencia del glifosato, y el Parlamento Europeo ha pedido eliminarlo en el mercado en unos cinco años. Y recordando Hipócrates de Cos, con su juramento hipocrático y su fragmento, según mis facultades de entender, evitando todo mal y todo injusticia, no accederé a peticiones que busque la administración de venenos, ni sugeriré a nadie en cosas semejantes. Hoy el veneno está en servicio de los poderes, tanto económicos como políticos. Los tóxicos y venenos han sido históricamente utilizados en dos formas, la pasiva y los para fines criminales. La pasiva viene diciendo para utilizaciones agrícolas y de otro tipo. Las cualidades cultivativas de plantas o sustancias utilizadas en la medicina, todo con un balance adecuado. Pero la forma criminal hoy existe. Las estructuras del ADN contenidas en este tipo de elementos, que son mutagénicas y cancerígenas, pues trabajan ahí a este nivel, ADN. Las máximas autoridades del país fueron informadas de los daños de glifosato. ¿Y qué ha pasado desde el 27 de junio del 2005? ¿Sabe qué? Pues nada. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues algo que empieza a hacer un poco de ruido, un tema que empieza a hacer un poco de ruido en los ciudadanos, en donde, bueno, pues cada vez más tendríamos que poner atención a todo esto que llevamos a nuestra mesa, ¿no? Claro, o sea, la situación de la implementación de tóxicos de alto aspecto, pues sí son un problema, pues en el campo y, pues en todos los lugares, no se produce el alimento y eso está afectando tanto a vegetales como animales. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, como siempre un placer escucharlo. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues ahí está el doctor Antonio Gómez Reina y le tendremos más detalles sobre esto, pero hace unos momentos Edgar se da a conocer quién y le tendremos más detalles sobre esto. Gracias.